bienvenidos chicos a un nuevo vídeo estamos aquí en un nuevo vídeo de recompensas de hub champions son las últimas recompensas de 2018 tendremos suerte pues a ver la verdad que tengo mucha ilusión por estas recompensas la verdad es un equipo de la semana que como os voy a enseñar ahora mismo si quiere el fifa tengo bastante ilusión por ellos la verdad es un equipo de la semana que me mola bastante y siempre que me mola el equipo de la semana bastante me toca un mojo naco porque porque hay jugadores que me dan mucha atención como pueden ser son como pueden ser popa obviamente este la la que especialmente me hace ilusión porque tengo muchos laterales derechos pero que también está muy bien riveri pues uno de los que hace ilusión pero bueno ahí alexandro sobre todo alexando también me gustaría muchísimo y bueno en fin que hay bastantes jugadores que me harían mucha ilusión y siempre que tengo mucha ilusión por unos por unos jugadores por unas recompensas pues terminamos sacando una mierdecilla pero bueno volvemos ahora uno vale son unas recompensas que volvemos ahora uno cogemos las 50 mil monedas porque porque seguramente estaréis viendo en el título que me termino mi tercer icono y aunque no lo sé porque tampoco quiero ser aquí un boca chancla pero porque lo pondré porque no me tocará una en los sobres y pues tendremos que tirar de algo vale en definitiva tiramos de suerte del pinatarense vale tendríamos en la primera vez que me pongo esta camiseta la voz de la tengo un poco ronca pero bueno y como digo no va a ser el último vídeo del año pero de los últimos casi que sí entonces espero que os suscribáis y dejéis like por esto que se por estas recompensas que volvemos a oro uno después de bastantes semanas siendo oro 2 que hemos estado bastante tiempo bueno la única diferencia bueno única diferencia hay una diferencia importante de 5 mil monedas en la recompensa en el tema de los de los jugadores de futchampión es exactamente igual son una elección de cuatro pero lo que cambia son dos sobres de 100 mil la verdad que no hemos tenido mucha suerte en los sobres de 100 mil vamos a ver esta semana pero bueno las últimas rachas estamos teniendo mucha suerte en los rojos y mala suerte en los sobres si esta semana se porta bien el fifa y nos toca algo ojalá vamos a abrir primero de la derecha vale y bueno chicos desearme muchísima suerte vaya mojón algo vaya mojón lo peor lo peor es que cuando he visto a grimaldo cuando ha visto grimaldo he dicho hostia 1.084 puede ser que nos toque algo esto pues si voy a dejar voy a elegir a grimaldo pues no sé por qué porque gail y pues no me llama mucho la atención esto pinta mal en segundo madre de mía madre mía bueno no creo que nos pueda no pudiera tocar peores rojos la verdad cogemos al coche tenemos al coche flashback o sea que este coche de 84 se irá al carré próximamente la verdad pero bueno la verdad que son unos sobres de bueno unos rojos bastante lamentables como he dicho cada vez que tengo ilusión por el equipo de la semana cada vez que hay muchos jugadores que me encantaría tener no me tocan así que en fin sinceramente sobre de 100.000 dos sobres meteo tengo que sacar aproximadamente unas 60.000 monedas para poder hacerme los iconos entonces no me gustaría hacer el pecho frío bueno no terminarme el icono así que sinceramente fifa creo que después de esto de esto creo que volver ahora o no creo que puede merecer algo la pena porque si no es muy triste las 21 victorias pero bueno le damos sobre de 100 por favor no es caminante pero por favor un sobre de 100.000 monedas pero por favor santo por favor sí mes nos ha tocado mes madre mía del amor hermoso bueno davison sánchez que son bueno que sacamos algo de monedas madre mía bueno el resto me lo voy a quedar no sólo creo que tampoco ya vale nada verdad bueno vale algo muy lamentable muy 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 lamentable la verdad pues último sobre de 100.000 espero que por lo menos tengamos un caminante para despedir los sobres de fifa de este año porque yo creo que no vamos a abrir ningún sobre más la verdad y nada le damos por favor algo de suerte por favor no es caminante 2 no es ni panel sí sí merece la pena merece la bollísima venir a hacerse oro 1 sí 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 madre mía madre mía madre mía 5 82 new panel acojonante fifa acojonante bueno chicos estamos aquí en la plantilla 85 de king vale la mandamos a ver si tenemos aquí algo de suerte nos queda este y el sobre de ojo es un sobre de 50.000 a ver si si tuviéramos suerte ya que las recompensas de oro 1 han sido lamentables no vamos a tocar ni paneles que lo estamos viendo verdad caminante menos más gracias chico ojo a ver a ver bueno a ver no es gran cosa pero bueno es venatia que nos hace recuperar bueno nos hace recuperar no más bien nos hace vale principalmente lo que nos hace es poder terminarnos a este king vale bueno creo que es el primer sobre de 50 que le saco tanto pero bueno bastante contento por lo menos de recuperar esto la verdad porque ha sido estaba siendo muy triste y nada todo esto lo guardamos y aquí está el gran serie el gran no caminante vaya tela bueno chicos y estamos aquí en bueno en la última plantilla la plantilla de 84 la mandamos y bueno tenemos un sobre de 45.000 monedas pero bueno lo importante es que tenemos a roi king es nuestro tercer icono road to full iconos en el equipo y bueno madre mía caminante icono la verdad no lo vamos a ver en todo el puto año simplemente solo cuando nos hagamos los sbc's pero bueno bastante contento con hacernos a este roi king la verdad vamos a probarlo la verdad que la gente no habla tampoco de excesivas maravillas de él pero bueno nos ha costado menos de 700.000 monedas entonces tengo bastantes ganas de probarlo y a las malas pues seguramente pues si saliera algún icono estilo balak no lo sé campbell no nos hace falta pero por ejemplo el ruico este también sería un buen objetivo por ejemplo pero a lo que yo me refiero si no nos gusta es por ejemplo como con rivaldo que es meter un icono y simplemente son 200.000 monedas más y es algo que si king por ejemplo no nos gustara pues sería un buen ejemplo aquí en nuestra plantilla ya de de iconos que tenemos nuestras maravillas como ahí estáis viendo ya tenemos por aquí metido a king y bueno pues estoico es un sueño que sinceramente vamos a intentar cumplir gerard va a estar complicado pero también vamos a intentar conseguirlo roberto carlos yo creo que va a ser uno de los que más se nos vaya de precio sobre todo porque bueno como podéis ver aquí pues es un poco bestia bueno tampoco relativamente tampoco cuesta mucho pero bueno ya tenemos nuestros tres nuestros tres iconos y bueno en este fuchampi los probaremos obviamente así que vamos ya con el sobre de de 45.000 a ver si tuviéramos suerte pero bueno yo creo ya que con el venant ya ya hemos gastado toda la suerte después de este oro uno tan pésimo ojo ojo el bocachancleo ojo ojo caminante if ingle quien es ay no puede ser con todo lo que había 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 caminante if y nos toca foster bueno son 20.000 monedas al menos no nos vamos a quejar la verdad viendo como está el panorama bueno ya lo venderemos ya lo venderemos lo mando aquí y papar pues lo descartamos bueno al menos nos hemos podido despedir con dos caminantes después de con este mal sabor de boca que nos ha dejado oro uno que ha sido algo lamentable pero bueno volvemos a oro uno el fifa se ríe en nuestra cara y hacemos a king terminamos a king y por lo menos nos toca nos toca algo bastante tocho como son benatia y foster que bueno al menos son entre los dos son 35.000 monedas bueno es algo que mejor que nada que es lo que nos estaba tocando en oro uno porque no nos ha tocado nada pues bastante mejor la verdad así que nada chicos espero que os haya gustado este a lo mejor posiblemente último vídeo del año de fifa no sé si haremos directo o no pero bueno espero que os haya gustado dejad vuestro like y nos vemos en la próxima adiós chau